amenazados con difamación está siendo extorsionada la población amenazando diciendo que con pocos clics pueden exponer tus vídeos sexuales aparentemente esta nueva modalidad surgió a raíz de que el día lunes se cayera toda la red de internet dejando de funcionar plataformas actualmente indispensables como facebook whatsapp e instagram no sólo se quedaron incomunitados los usuarios sino que también salieron los famosos extorsionadores amenazando y asustando a la gente diciendo tener acceso a sus mensajes correo electrónico datos personales fotos e historial de búsqueda exigiéndoles una fuerte cantidad de dinero y con el fin de rescatar su información y no arruinar su reputación ante la sociedad sintiéndose más de uno vulnerable ante la posible exposición de su intimidad aún así con miedo ninguna de las víctimas hasta el momento ha pagado dicha extorsión sin embargo el temor entre ellos sigue latente y ahora con la desconfianza de seguir usando la red de internet y las mencionadas plataformas las autoridades ya han detectado de dónde provienen los mensajes de las horribles amenazas con esto queremos mencionar que no se dejen engañar y hacer caso omiso de tales hechos porque aunque la red y las plataformas se hayan caído nada confirma que los extorsionadores puedan tener su información y esta acción solamente esté basada en mentiras para el sistema de noticias de tv guanajuato informó odet segovia